Hola Carlos, amigos, nuevamente muy buenos días. Los Ángeles, México, muy internacional. Es que el cine mexicano te dice en qué mes, pero no te dicen en qué año. Entonces hicimos la peli hace dos años. Exactamente. Hace dos años. Pero sí es verdad que estábamos los dos también, o sea, con trabajo, y en un ratito que tuvimos, los dos pudimos hacer esta película. Sí. Además se ven con tanto gusto. ¿Hace mucho que no se veían? Hace mucho que no nos veíamos, sí, sí, porque yo he estado en Los Ángeles casi un año de fijo y todo, y la película fue hace tiempo, pero ya... Bueno, nos llegamos a ver en Televisa, ¿no? En Televisa alguna vez, claro que sí, pero padrísimo. Esta película se llama Ilusiones S.A., que está basada, esto te va a gustar, está basada en la obra original de Alejandro Casona, de Los Árboles Mueren de Pie. ¿Te acuerdas de Ufela Gilmaine? Sí, claro. Que muerta, pero de pie. Bueno, es esa, pero es la versión, es una adaptación para la pantalla grande. Primera vez que esta historia se lleva al cine. Oigan, platícanos de tus personajes en esta película. Cipuple y Luvier. Bueno. Siempre que estoy con Luvier siento la necesidad de hablar de tránsito. Muy bien. No sé por qué. Cipuple. Este, bueno, es una joven que ha perdido todo en la vida, que es una huérfana, que no encuentra una razón para vivir y de pronto aquí el señor director, que tienen una organización en donde se dedican a crear como realidades falsas, pero para llevar ilusiones o para devolverles ilusiones a personas. Entonces, bueno, cuando nos conocemos, hacemos un trabajo juntos para que los abuelos, que es Silvia Mariscal y Roberto D'Amico, pues vuelvan a tener ganas de vivir y estar contentos en la vida. Ok. Si te digo que tú vienes a México y eres una super loser, ¿no? No te va bien. Pero a tus papás les cuentas que vas de maravilla, que vas increíble y de repente dicen, te vamos a ir a visitar, mija. ¡Uy, no! Entonces, ¿qué haces? Pues nos hablas a mi oficina y es un poco como los simuladores. Como los simuladores, sí. Entonces, lo hacemos, hacemos esta realidad paralela, ¿no? Claro, esta obra es de Casona que se escribió en 1940, si no me equivoco, es decir, es... Pero es actual. Pero es actual, exactamente. Y luego los abuelos tienen, como decía Adriana, tienen un nieto que es un delincuentazo que se va a... Te voy a contar los primeros siete minutos de película, ¿eh? No te lo voy a recordar. Se va, se va entonces el nieto que es un delincuentazo, roba todo, el abuelo lo corre y durante 20 años le escribe cartas a la abuela imaginando, inventando un nieto de que sí, estoy casado y soy arquitecto, súper exitoso. Entonces, el nieto es un malandrín. Entonces, a los 20 años dice, voy a regresar y cuando viene de regreso se ahoga el barco. Entonces, el abuelo ya está. ¿Cómo le voy a decir a la abuela que las cartas son mentiras, que le inventé a un nieto y que ya que sabe que ven, él se ahoga y no va a venir. Entonces, ahí nos contratan nosotros y como es un caso muy particular y muy... importante y como hay una similitud física con el nieto, con mi personaje, entonces decidimos, junto con Adrián y los ilusionistas, que el nieto pues sí va a regresar. Tenemos poquito tiempo, por favor, díganos de sus proyectos personales así en 30 segundos. Luv y estipuple. Bueno, pues yo ahorita justo me tomé cuatro meses, unos mesecitos para vacacionar. Muy bien. Y estoy regresando justo para... Estoy con proyectos de televisión que estoy ahí como que decidiendo cuál es el indicado. Obras de teatro también. Entonces, bueno, yo espero ya pronto decirles cuál es el proyecto. Oye, vacaciones como maestro de Oaxaca. Yo, a diferencia de los maestros y de Luv y tengo que pagar fórmulas, tengo que pagar pañales. No, no, no. Vacaciones como maestro de Oaxaca. Gracias. Y bueno, ya saben, ilusiones S.A. no se la pueden perder. Continuamos. Y pasos, no se pierdan de esta película, ilusiones. Más adelante en espectáculos, los detalles de parodiando. Así es, vamos antes a un rato.